Hoy es un día para pasárselo bien Cada día se levanta uno Con algo que quiere hacer Solo se dice algo Ay, qué bien Me gusta estar bien Todos los días pensamos en alguien Y si alguien gusta la razón Hacer algo, algo que se quiere Todos los días queremos ir Y coger el día Todas las sorpresas que vienen Hay que pensar, hay que pensar Decirte que soy un campeón Siendo campeón Sabes que consigues la mitad Cuando se gana Cuando se pierda Es lo mismo Es lo mismo Que hará otro día Que es igual Que el de este Hay metas Hay que hacer Según cada persona Persona Quiere ganar Quiere ganar Alguna competición Escúchame 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 Yo cojo el micrófono Para Para Dejarte embelezao, lo que estás pensando tú, claro, claro, te gusta esa mujer, claro, claro, te gusta esa mujer, esa mujer, esa mujer, tiene los ojos que te gustan a ti, te gusta su pelo, te gusta su ropa, lo que sea, te gusta todo, como a cada persona, a cada persona, te gusta alguien, cuando estás en el símbolo, hay días que quieres más, y otros que quieres menos, Cada uno tiene su meta, después de esa meta, hay muchas metas más por delante, piensa, piensa, que eres un campeón, Y que no te quite nadie el premio, ese premio, te lo mereces, porque, porque no eres un campeón, No te olvides, de todas las metas, que has conseguido ganado algo, Ya se sabe, después de una meta, sigue la otra, Te lo digo, tienes mucha suerte, tienes mucha suerte, y lo notarás, lo notarás, El que pierde, también es alguien, que gana, 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 algo, pero que, porque no, porque no, Un premio, hay que ganar un premio, ese premio, es una competición, Te pones al derecho, te pones al revés, y sigues pensando, Pero yo te digo, que eres un campeón, y que poco hay, que pierda, que quieres perder, Cuenta lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa, ya se, como me gusta, esa nena, esa nena, Menudo cuerpazo, esa nena, tiene, menudo cuerpazo, esa nena, tiene, bastante bueno cuerpazo, Y te encanta, te encanta, sí, pero tú piensas, pero tú piensas, que eres un campeón, Consigues las metas, que te vengan a la cabeza, piensas, piensas, que eres un campeón, Que ganas, que ganas, te digo una cosa, no pienses, no pienses de perder, No pienses de perder, el que pierde gana, el que gana, pierde, así no es la vida, Y yo te digo otra vez, te digo otra vez, esa nena, esa nena, guapísima, guapísima esa nena, Y que no se te vaya de la cabeza, que no se te vaya de la cabeza, esa nena, Adiós Ole Ole Adiós Ole Yoli, 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 yoli Yoli, yoli, yoli Yoli, 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 yoli